¿Qué ha mejorado el proyecto Chinecas? Las que se van a incorporar a la frontera agrícola. Ya no es 1.900 millones de soles que iba a costar, ahora debe ser 1.500 millones de soles. Hoy día ampliamos esa frontera y como hijo César Álvarez, 99.000 a 100.000 puestos de trabajo directos. Pero más los indirectos suman más de 400.000 puestos de trabajo que se van a ir generando a lo largo de la construcción del proyecto. Es decir, esta es una obra de desarrollo. Pero quiero señalar que tenemos que trabajar juntos porque un proyecto de esta naturaleza, tal vez el proyecto más grande que se está desarrollando en Ancash, tenemos que comprometernos todos, autoridades aquí presentes, el presidente de la República y ustedes, a que este proyecto vaya limpio, sin corrupción, que no se vayan a tirar la planta. Y eso hay que fiscalizar todos. Porque si no, no habrá Chinecas. Si vemos que está manchado Chinecas no va, así de simple. Entonces, es tarea de todos nosotros hacer que Chinecas vaya bien. Que esos problemas de bocatoma, como me dijo un compatriota, en Nuevo Chimbote se solucionen. Y que este proyecto que nace del canon minero, de ese canon que sale de la sierra, también refleje desarrollo en la sierra. Por eso, César, te comprometo a hacer juntos la carretera longitudinal de Conchucos, para también desarrollar la sierra, trabajar juntos. Porque Ancash es costa, pero también es sierra. Así que tenemos que trabajar juntos. Y por eso, estoy comprometiendo a su gobierno regional a que Chinecas vaya acompañado, vaya acompañado de la carretera Conchucos. Que vaya acompañado del desarrollo de la sierra, porque de ahí está saliendo la plata, el cobre, el oro, los metales. Entonces, también tenemos que reflejar nuestro respeto, nuestro agradecimiento a las provincias de la sierra. A esas provincias que están entregando su mineral para que haya Chinecas. Ese es el respeto que debemos tenerlos todos aquí. Y ahora, como Ancashino que me han nombrado, voy a exigir eso. Que trabajemos juntos el desarrollo de Ancash. Nos comprometamos para que haya turismo y que trabajemos con lo que es obras por impuestos para que las mineras ayuden al asfaltado de las carreteras. Trabajemos juntos a través de la coordinación que debemos tener gobierno nacional, gobierno regional, para llevar adelante todos los proyectos que tienen que enmarcar el desarrollo de Ancash. Ancash es una de las regiones más importantes del país. Porque, ¿qué le falta? Tiene costa, tiene sierra y tiene partes de selva. ¿Y tiene minería? ¿Tiene agricultura? ¿Tiene agua? ¿Qué me van a decir? Y también están los Ancashinos. ¿Qué les falta? ¿Qué les falta para desarrollar? Esta debe ser la región modelo del país. Esta tiene que ser la región modelo del país. Porque tiene todas las condiciones. Tiene todas las condiciones para desarrollar. Entonces, ¿cuáles son los retos que tenemos en Ancash? Los retos que tenemos en Ancash son que el canon llegue a todos. No solamente a dos, tres o cuatro provincias que tienen la plata durmiendo, sino que llegue a todas las provincias. Por eso hay que replantear que el canon tiene que llegar a todas las provincias. Porque en una región tan rica no puede haber provincias pobres y provincias ricas. Todos tenemos que tener algo para que creamos en el desarrollo de Ancash. Lo segundo, el otro reto que tenemos y desafío es la lucha desde abajo hasta arriba contra la corrupción. Hoy día tengo que anunciar que el gobierno central le pone luz verde al proyecto Chinecas y le entregamos el proyecto al gobierno regional para que ahora haga el expediente técnico. Ahora, como dice, la pelota que estaba en mi cancha se la paso ahí al gobierno regional. Y ahora, la pelota que está en la cancha del gobierno regional. Ahora, la pelota que está en la cancha del gobierno regional.